Hola que tal estáis, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente, yo soy Naida y comenzamos Bueno gente, estamos en un bandi, vamos a ver que tal, oh mira, 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 mira ¿Y si somos Ana? ¿Y si somos Ana que hace tiempo que no somos Ana? A ver, que skin me he puesto, ah vale, 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 venga vamos a ver esta De hecho esta skin no la había yo, no la había probado en game Así que la, bueno la tengo, pero no la había probado en game Ay, ¿por qué no voy? Yo, ¿qué es esto? Vale, gente Lo que termina antes así, rompiéndola Cuidado de vosotros Deja de quejarte, estás bien, me encanta Vete a dormir un rato, anda Venga Vamos a coger el objetivo, va Eh, hay algo por ahí Ok Os he protegido, eh Ay, mierda Estoy mal, eh Mierda, me he quedado ahí Tira, tira, tira Vente por aquí, vente Onda Espérate que os proteja Que si no, me morís Ay, dejadme espacio Tío Tío Que aguento Sal Tío, no puedo que me muero, eh Coño, deja de hacer tic-tac Tío, que me está dando a un Tío, no puede ser esto, eh Tío, no puede ser que me esté dando De esta manera Eh, eh, eh Me deja tocadísima No puedo, eh Ahí Sigue Uy, menos mal Vale Vale, ven Tío, me ha matado con el puñetazo De verdad, eh Esto es Venga, va ¿Cuántas tenemos? Tenemos cuatro y seis asistencias ¿Cómo se nota? Que llevo sin jugar Ana Que llevaré Tres, cuatro meses Sin jugar Ana Creo que la última vez que jugué Es desde el invierno Mi alma se ha encendido La rama se encuentra Su destino Voy a descansar Observando la alma De mi alma Date que este se me muere Victoria Ok Me gusta Vale Si, ha sido buena Ha sido muy buena Y le voy a dar Vale, esto ha sido el final O sea Que nos ha dado la victoria Nos ha dado la victoria Ala, tío ¿Por qué unos son así Y yo soy súper mala Con Hanzo? De verdad, no lo entiendo Vale 159 Vale, a ver Un segundito Voy a venirme aquí Porque quiero Quiero una skin ¿Cuál era? A ver De las que tengo No sé Creo que me voy a poner esta Pero me la voy a personalizar Esta, esta era esta De hecho, de esta me gustan todos los colores Venga, me la voy a poner esta Esta no me la había puesto así Bueno A ver Me ha elegido alguna No No me ha elegido ninguna A ver Estas han sido unas partidas Con Reinhard me ha puesto A ver gente A ver Con qué partida me ha destacado la ella Y así por lo menos tenéis un Veis este trocito Que también estaba jugando Porque llevo bastante rato jugando Es como lo podéis comprobar Llevo jugando tanque Un Un rato Vale Ah tío, esto ha sido Ostras Esta partida Ay No ha salido en el momento En que me he cargado al Al Mauga Opa Bueno, pero sé para qué le pongo nombres Y después lo voy a poner Bueno Eh Pues no está mal No está mal con ese Reinhard Pero Oye Me he cargado al Al Mauga Lo que pasa es que me lo ha cortado Nuestra querida Ia De Overwatch Así que gente Me despido de todos vosotros Espero que hayáis disfrutado De la partida Tanto como yo Haberla jugado Si queréis De verdad Ayudarme a crecer También el canal Podéis compartirlo Con amigos Con familiares Por vuestras redes sociales También el vídeo Si queréis Si queréis Si queréis Si podéis No es obligatorio Y Para Agrandar La familia De verdad Muchísimas gracias Por todo el apoyo Y así que si Me despido de todos vosotros Con un Chao Chao Pales Gracias por ver el video.